Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al primer periódico cristiano en Colombia. Soy Luis Arice, me encuentro con el Pastor Carlos de Crú. Estamos en la Cumbre Nacional de Líderes y Jóvenes en SEDECOL. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, Luis, muchas gracias. De verdad que un placer y un privilegio estar aquí contigo en Desafío Medios. Es bien especial. Y bueno, aquí estamos para servir. Bueno, Pastor, cuénteme, ¿qué se vio hoy en este magnánimo evento? Hoy era el último de los tres días de este evento. ¿Qué vieron? ¿Cómo estuvo las conferencias? ¿Qué se lleva para su ministerio? Bueno, realmente muy impactado porque todo lo que vimos aquí en la Cumbre de SEDECOL es importante para cada uno de ustedes, pastores y líderes, para todo el pueblo cristiano. Realmente fue un valor increíble todo lo que ganamos aquí, lo que hemos aprendido y cosas que han llegado. Una de las cosas que más me impacta es que queremos colaborar, queremos formar equipos para colaborar y poder expandir el evangelio y ayudar a cumplir la gran comisión. Bueno, parte de mi ministerio, yo soy el líder nacional del Movimiento Global de Iglesias de CRU y pertenecemos a algo que se llama GAGS, la Alianza Global para la Plantación de Iglesias. Esta alianza global es un esfuerzo de cooperación internacional que tiene más de 300 organizaciones en las cuales están las principales organizaciones plantadoras de iglesias, de la cual hacemos parte y de la cual queremos que tú te vincules, que como ministerio, como organización, como denominación puedas saber que es GAGS. Y para esto me gustaría que tengas hoy la página, la página es GACX.io. Tenla y mira la página, puedes contactarte con nosotros. Nosotros, como te digo, estamos para servir, queremos ayudar a la gran comisión y pues lo que más nos llevamos es eso, el esfuerzo que están haciendo todos los de todas las personas vinculadas a CEDECOL para ayudar a plantar la gran comisión. Pastor, hoy nos estamos moviendo en el mundo digital, en la red digital y también como la página, ¿cuáles serían esas redes sociales? Bueno, qué gracias Luis por preguntarlo. Y sí, tenemos muchas, estamos en Instagram, aparecemos como GACX.colombia, MGI.colombia, Fru.colombia, pero también nos conocen en Facebook con los mismos nombres y también en nuestras páginas web tenemos la página de cru.org y la página de, como les decía antes, GACX.io. Los invitamos a que sigan a Desafío Medios, pero también a que se vinculen por medio de las plataformas, a conocer todo lo que hacemos, lo que estamos gestando, que son recursos increíbles, maravillosos para la iglesia. ¿Cuál sería ese desafío que le dejamos a esta generación con respecto a todo lo que vemos, a todo lo que está pasando en el mundo y que no se olviden que hay un Dios que los ama? Espectacular. Creemos que viene un gran avivamiento y ese avivamiento parte de las iglesias en casa, de las comunidades misionales, de las células, de los grupos pequeños. Allí es donde una persona puede crecer y conectarse con Dios, experimentar a Cristo en comunidad y realmente poder impactar la vida de otros. Eso es lo que queremos, lo que promovemos y creo que es parte fundamental de lo que Dios quiere para esta generación. Mira, no importa si estás en una red digital, no importa si en tu grupo de trabajo, en tu comunidad de estudio o donde Dios te ha puesto, allí tienes el privilegio de poder servir a Dios, impactando el corazón y la vida de personas por medio del Evangelio. Muchísimas gracias, Pastor, y muchísimas gracias a ustedes por haber estado conectados. Recordé una frase muy importante del poeta, de Marcos Vidal, que dijo en una conferencia una vez, no se trata de nosotros, se trata de su nombre. Así que hoy tú tienes un mensaje de salvación para tu vida. Puedes buscar a través de la red del Pastor, a través de Desafío Medios, en la iglesia local. No te olvides que hay un mensaje de amor para ti. Muchas gracias y nos vamos a ver más adelante en el resto de la transmisión. A todos muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias Luis, gracias Desafío Medios.